Bienvenidos al canal con Gen de Nomo. Hoy es un día muy especial para mí. ¿Por qué? Porque vengo a traeros otro vídeo sobre curiosidades de mi novela. De La Caja de Bernit. Bueno, La Caja de Bernit, que era la novela anteriormente conocida como Cuentos de Caballería, que luego se convirtió en Nico Sifayn y La Caja de los Sueños. Y, vamos, que lo de los nombres no es muy fuerte. De hecho, el vídeo de hoy trata precisamente sobre eso, sobre lo mal que se me da poner nombres. Que además ya hace un montón que no vengo yo aquí a hablar de mi libro. A ver, para empezar. El mapa del continente. En este vídeo se hablé del mapa del continente y aparte hice un concurso que ya no vale porque ya se pasó la fecha, pero aquí sale en este vídeo también. Os hablé un poco del mapa, de los lugares que aparecen... Y en otro vídeo que publiqué, otras cuantas semanas después, para que veáis que no soy pesado, hablé de la mitología y la magia de La Caja de Bernit. Que es un vídeo que creo que quedó bastante graciosete. Para los que podéis pensar que, ah, como uno escribe fantasías, lo inventan todo y tiene todos sus mundos en la cabeza. No. Hay documentación previa. Además, cuanto más mola la documentación previa, luego más mola la novela. Que uno puede tener mucha imaginación, pero el tarro no da para tanto. Pero volvamos al tema que nos ocupa hoy. Poner nombres no es mi fuerte. Lo admito. O sea, siempre se me ha dado fatal bautizar todo. Capítulos, títulos, personajes, lugares... Fijaos, con los títulos de La Caja de Bernit hice una cosa que fue casi un castigo que me autoimpuse. Por torpe, a ver si así espabilaba. Y ese castigo que me autoimpuse fue que cada título de cada capítulo correspondiera con la última frase del capítulo anterior. Sí, estás pensando, las cosas que se te ocurren, macho. ¿Complicarte la vida a ti mismo? Pues sí. Cada capítulo tenía que llamarse como la última frase del capítulo anterior. Así que cada vez que acababa un capítulo y tenía que empezar otro, pues tenía que exprimirme el cerebro, a ver cómo lo terminaba, a ver cómo comenzaba el siguiente. Como dato positivo, bueno, extraigo que ese ejercicio de creatividad fue bastante productivo y no me ha vuelto mucho más loco de lo que ya estaba, lo cual también es importante. Fijaos, a veces sabía exactamente qué título quería ponerle a ese capítulo, porque es que tenía que ser ese. Entonces tenía que comerme la olla de cómo terminar el capítulo anterior. Y a veces sucedía lo contrario, que era, sabía cómo debía acabar un capítulo, tenía que ser así, y claro, ahora cúrate el título para el siguiente y a ver cómo lo empieza para que la cosa cuadre todo. Vamos, muy loco todo, pero también muy divertido. Y si tú lo pasas bien escribiendo cualquier relato, seguro que el que luego lo lee también se lo pasa bien. Por otro lado, creo que ese sistema de poner los títulos ayuda al lector a enlazar un capítulo tras otro. Que a mí como lector, por ejemplo, pues me encanta esa sensación de estar enganchado con un libro y no ser capaz de soltarlo. Y como escritor, pues bueno, creo que ese es un poco el sueño que todos tenemos, ¿no? Lograr esas sensaciones en nuestros lectores. Que una vez que agarren tu libro, pues sean incapaces de devolverlo a la estantería, ¿no? Venga, un poquito más, un poquito más, de robarles horas de sueño. En cuanto al nombre de los personajes, la cosa no es muy diferente. En este caso lo solucioné, pues jugando con nombres de ciertas personas en las que me inspiraba para determinadas características de un personaje. Ojo, esto no significa que relacione personajes y personas reales. Que igual hay gente que dice, ah, este soy yo, o este, porque esto si junta esto es mi nombre y tal. Mmm, que tampoco es eso. Esto es como cuando me preguntan, ¿con cuál de tus personajes te sientes más identificado? Y digo, pues no sé, un poco con todos, ¿no? Uno tiene tu parte gamberra, otro tiene tu parte más sensible, otro tiene tu parte más guerrera, más aventurera. Otra cosa diferente es que los nombres haya jugado un poquito. Incluso en primera persona, porque qué mejor nombre para uno de los protagonistas que Valpo Astillaferro. En cualquier caso, si os veis identificados con algún nombre de, yo que sé, de este que es un poco desgraciado, de este otro que es un tío maravilloso, de este otro... Que no es por vosotros. Que el nombre sí os lo he cogido prestado, pero lo demás... A veces me inspira un poquito, y a veces no. Bueno, si encontrás alguna otra similtud así que os haga gracia, alguna cosa así curiosa, lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios con total libertad, pero sin spoilers. Se agradece. Así como si os gusta, pues que siga publicando vídeos sobre las curiosidades de la caja de verniz, sobre los entresijos, las cosas que hay detrás, los making ofs, esas cosicas... Y como siempre, sabed en los me gusta, las comparticiones, y que os suscribáis. Nos echamos la risa hablando de literatura. Nos vemos en el siguiente vídeo. No quepo. Me voy a cargar la lámpara de Ikea. Se me está quedando pequeño el sitio para hacer estas entradas. Es que me cargó el uquerele con el paraguas, y es que está todo aquí muy junto. Está todo muy junto. No sé, a final, me he cargado de algo. Está con la direta. ¿Qué tal para hacer esta? Sí, tengo una pandereta ahí arriba. Tocas raras. Guardo las cosas y me siento burrados. No se cerraron paraguas. Qué mejor nombre para uno de los protagonistas que Vaspo Altillá. Altillá. No me sé ni los nombres de mis propios personajes, si es que soy una vergüenza. Soy una vergüenza. Esto, uno ni es escritor ni es nada. Por allí, siempre es por allí. Que digo por allí, los enlaces salen por allí. Siempre. O sea, es matemático, me equivoco. Siempre. Cien veces que pago un enlace, cien veces que me confundo. Y como siempre, sabéis en los me gustas, las con... Los me gustas tú. Y que os suscribáis. Leche. Leche. Con... Conche. Miércoles. Puñema. Lechuga. Recorcholi. Suscribido.